Bladers, ¿qué tal están? Yo espero que muy bien porque acaba de salir el nuevo teaser de la temporada 6 de Beyblade Burst. Vamos a verlo, vamos a analizarlo. Y bueno, a resumirlo no se puede porque nada más dura 40 segundos. Lo voy a poner por aquí en chiquito, no sé por dónde, pero espero que entiendan que es por cuestiones de copy. Lo voy a ir moviendo y demás para que no haya muchos problemas. Así que, a ver, vamos a verlo. Comenzamos con el coro, coro, chaneru. Ahí está. Venga pues. Ok, un ojo amarillo. Tiene un aura como rosita en lugar de roja, ¿no? Oh, el Bey, el Bey, el Bey. Ahorita le regresamos para ver todo con detenimiento. Belial. A ver, ¿ves? Yo decía Belial y ustedes me decían que estaba mal, que era Belayal, pero es Belial. ¿Ya ven? ¡Oh, el Free! ¿Qué le pasó? Ok, a ver. La voz, la voz está muy fuerte. ¿Y qué se os va aquí? No sé. A ver, vamos parte por parte. Ok. Venga pues. Por aquí está el coro, 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 chaneru. Venga, empezamos con los ojos, el aura de los ojos amarilla. Por ahí vamos bien. A la gente le atinó ahí. Ok, los que lo dibujaban. Tiene una aura rosa. Se parece mucho a la aura de Lane. A la de Lane cuando está un poco perdido en el abismo del señor. Venga. Lanza y se ve bien malote lanzando. ¡Ojo que se cree Batman! ¡Qué rayos! Esto es muy Batman de los 90, ¿eh? En ese entonces había una serie de Batman que es para mí la mejor ever. Y hacía estas cosas. Esto es súper Batman. Ok, y el Bey, y el Bey. A ver. Aquí podemos ver el driver. Que es lo del BN. Y es una puntita plana. Yo pensé que tenía como algún funcionamiento extra. Pero aquí solo se ve que es como una puntita plana y ya, ¿no? Sí. Y aquí vemos que el metal queda hacia abajo. Y se ve raro con el disco. Queda súper grueso, ¿no? A ver. Ahí cae. ¡Vean eso! ¡Qué rayos! ¡Está gruesísimo! ¡Pero cómo! ¿Cómo es que tiene eso de metal? ¡Está súper inmenso! ¿Pero por qué? A ver, vamos otra vez. Poco a poquito. Sigue rebotando. Ahí está. Choca contra... Este es un Wyvern. Este es un Corst algo. Este es... ¿Es el Solomon? ¿Este es Solomon? Este no alcanzo a ver cuál es y este tampoco. Creo que este es otro Wyvern. Son dos Wyverns. ¿Este es Solomon? ¿Es Solomon? Parece, ¿no? Bueno, ahí está el Belle. Ah, buenísimo, ¿eh? Me encanta su outfit todo. Está súper bien. ¿La capa cómo vuela? ¡Belial! Oye, si es Solomon, ¿no? A ver. A ver. No. Más atrás. ¿Es Solomon contra el que choca? A ver, pausa. ¡Es Solomon! ¡Solomon! ¡Sí sale en el anime! ¡Pero what! A ver. Seguimos, seguimos. Vive en su castillo de Batman. Ok. ¿Quién será esta sujeta? Este es igualito al de Bakuten, se los juro. Y aquí vemos la sombra. Esto es lo que les decía. Esto... Es lo de Batman de los 90. Que aparecía como una sombra ahí. Lo van a seguir pasando en YouTube. Yo soy feliz por eso. Ahí está. Muy, muy genial, ¿eh? El Belle. ¡Louie! No ha cambiado mucho Louie, ¿no? Se ve prácticamente igual. El que vi que se veía diferente era Free. Venga. ¡Vean eso! Tiene aretes como los de... O sea, colores de Arthur. Y un collar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Parece como el de Yugi. El malo de la primera temporada, o no sé. Ok. Tiene un ojo medio chueco, ¿no? Aquí. Como que este está viendo para allá. Y este está viendo para acá. Muy raro. Muy raro. Ok. Bolt se ve exactamente igual. No creo que haya pasado mucho tiempo. Y este es el Solomon. Oh, se ve súper potente. ¡Oh! Le pegó a Rage Longinus. Va a empezar la serie pegándole a Rage Longinus. A Rage, que es el más fuerte de los Sparking. ¡Adiós! Lo mandó lejos, ¿eh? Y esta es la bestia del Belial. Belial. Me encanta el diseño del prota, ¿eh? La voz. Uf. Esta toma, esta toma, esta toma, esta toma. Ahí. ¡Wow! A ver si la podemos agarrar. Está súper bien esa, pero tiene una donde está lanzando. ¡Ah! No lo logro poner. Pero bueno. Se ve bien pro lanzando. Y aquí tenemos a Osbo otra vez. Se ve súper extraño. Me encanta. A ver. Se cree Batman este niño. Vean. Tiene colmillos, por alguna razón. Luego vemos que muchos veces Sparking ya son de jóvenes chanos. Ya son rellenos. Ahí está. Luego dos Wyverns. Y el Korsed. Korsed algo. Me encanta la pose del prota, ¿eh? Está increíble. Fascinante, de verdad. Luego tenemos... Pues aquí manda... Aquí borstea al Solomon. Ya sabemos que Solomon no ha salido a la venta y ya perdió. Y luego este sujeto vive en su casa de Batman. Y le gusta atormentar a la gente, ¿ven? Con su sombra. No creo que sea malo. No creo que sea malo. Pero se quiere sentir malo el niño. Se quiere sentir malo. Y ahí está el Bell. Me gusta que... Siento que va a ser muy chiquito. Muy chiquito. Igual y más chiquito que haya. Y eso ya es decir. Y aún con eso. Le van a hacer tomas de ajo para arriba muchas veces. Para hacerlo ver así grande. Pero todo es broma. ¿Saben? Todo es cómico. Como que realmente nada es en serio con este niño. Pero que vaya a enfrentar a Louis primero. ¿Y cuánto va a durar el episodio? Porque tiene chorrocientas. ¿Va a ser un episodio largo? Ojalá. Ojalá que sea un episodio largo como con Sparking. La sonrisa de Bolt me llena de vida. Me regresa la felicidad. Ahí está el Bellial. Uf. Es como... Como Lucifer. El Bellial. Se ve como de ese estilo de dibujo. Pero este como que le cortaron las manos y se las pusieron de oro o algo. No sé. Se ve brutal. Me fascina. Ahí está. Uf. Es que me encanta el diseño de este prota. Creo que no me había gustado tanto un prota desde Tyson el diseño. No sé. ¡Oh! Está muy bien. Muy, muy, muy bien. Y se dan cuenta que siempre son tomas centradas. O sea, siempre es una composición simétrica con este sujeto, salvo en la... Incluso cuando lanza. ¿Ven? Tomas de abajo hacia arriba, en contrapicada. Siempre son simétricas, excepto en la que estaba por acá. ¿Dónde está? Donde estaba invocando el Bellial. Aquí. Excepto en esta parte que lo ponen en un tercio. Para hacer la transición. Siempre son composiciones simétricas. Es bastante interesante. Pero bueno, yo me voy a despedir con esa imagen. Así que bueno, sin más, por mi parte, cuídense mucho. Siempre, siempre, siempre sean luz. Sean muy felices como frutas de verduras. Y nos vamos a hacer el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y Larry Trap, con LBL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!